¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, dale like y suscríbete a este tu canal. Y es que bueno, ya se confirmó el amistoso Uruguay-Costa Rica, el cual se va a disputar en el Estadio Nacional de San José el próximo 31 de mayo. En unas cuantas semanas veremos este partidazo entre dos selecciones muy buenas. El caso de Costa Rica quiere afianzar un buen grupo para encarar lo que es la eliminatoria mundialista y pues la selección uruguaya acaba de confirmar que solamente van a jugar con futbolistas del ámbito local, solo con jugadores que juegan en el país. No habrán legionarios, recordemos que esta selección tiene futbolistas por doquier, por las mejores ligas del mundo, Federico Valverde, Darwin Núñez, el mismo Ronald Araujo. Muchos futbolistas que disputan en las mejores ligas del mundo, pero estos no podrán estar debido a que no es fecha FIFA. Y bueno, en las últimas horas hay una decisión por parte de Uruguay que estaría llamando mucho la atención, amigos, y es que no es nada común que un director técnico termine convocando a un futbolista, ojo con esto, de ligas amateur. Así es, un delantero de ligas amateur estaría entrando en la convocatoria para enfrentar a Costa Rica. Esto ha tomado por sorpresa a todos amigos, esta decisión de Marcelo Bielsa tiene a todos vueltos locos allá en Uruguay. Y es que varios medios reportan que el técnico argentino Marcelo Bielsa ha tomado una increíble decisión. Y es que de acuerdo con medios uruguayos, estaría convocando a un futbolista amateur para jugar contra Costa Rica el partido amistoso del 31 de mayo. Y se trata de Walter Domínguez, delantero de Juventud Soriano, equipo que recientemente se consagró campeón de la Copa Nacional de Selecciones OFI, es decir, Organización del Fútbol del Interior. Y este delantero es el máximo exponente. Walter Domínguez es una de las grandes figuras del fútbol del interior y con juventud, Soriano acumula 38 goles en 19 partidos. Una cifra bastante alta y que llamó la atención del técnico Marcelo Bielsa. Por tanto, considerando que se viene la Copa América y el técnico quiere observar todas las opciones posibles que tiene en Uruguay, lo estaría convocando para este partido amistoso ante los ticos. Esta decisión, amigos, se está tomando por sorpresa a todos, ya que esto no es para nada común. Y bueno, amigos, es muy probable que Walter Domínguez aparezca en la convocatoria de la selección uruguaya para enfrentar a su similar de Costa Rica. Una decisión extraña, una decisión insólita, una decisión que sorprende a muchos. Pero bueno, algo ha de tener este jugador, porque tiene muy buenos números en el fútbol del interior. Y ojo, que podría ser un dolor de cabeza para la selección de Costa Rica, que también tendrá que optar por futbolistas del ámbito local. Aquí ambas ligas, aquí el fútbol nacional de cada país se verá mano a mano. En el caso de Uruguay, para ver más opciones de lo que será la Copa América, mientras que Costa Rica, días después, enfrentará lo que son las eliminatorias mundialistas. Una decisión bastante sorprendente, amigos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que terminen convocando a un futbolista amateur para enfrentar a la selección tica? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.